una deshonra para el mundo me llegó la silla que me compré hola, buen día, buenas tardes, son como las 2, 3 se viene el temporal y está horrible el día compré una coca cola y voy a almorzar y se largó señores es el comienzo del fin ¿qué crees tú? hola, hoy de nuevo no he hecho absolutamente nada así que ahora voy a ir a jugar con el perro a comer algo porque tengo mucha hambre y sigue lloviendo pero parece que tienes que sentarte arriba, amigo no me quiero parar que flojera hay que ir a almorzar hola, gente ya volví del almuerzo ya comí holis hoy voy a limpiar y aspirar mi pieza pero primero voy a ver 2 horas de video que tengo una playlist de los videos que han subido hoy día los youtubers que veo después voy a ordenar y limpiar mi pieza y después no sé qué hacer quizás vea Chicago Med o algo así lo veremos lo que quiero yo me tomo un vinito usted hace la pregunta y luego la contesta mientras cocina y así es como funciona su canal de cocina no puedo hacer la cama porque entrosa, entrosa salí igual con la Lola bajo la lluvia pensé que no iba a querer caminar bajo la lluvia pero aquí está lo sacude cada 2 segundos pero está ahí saliendo el paso ya volví del paseo me hice unas fajitas y otro vaso de Coca-Cola adivinen quien no hizo nada de lo que dijo que iba a hacer hoy día o sea ordené por encima la cama la estiré y no aspire como dije que lo haría así que será un trabajo que dejaremos para mañana y espero que mañana sea más productivo dije que hoy día me iba a levantar temprano y no no lo logré son las 14.39 y recién voy a ir a almorzar una deshonra para el mundo así las cosas pero por lo menos viví ahí zumba ya la confirmaron así que no me la pueden quitar anoche sentía que algo tenía en el ojo y ahora lo tengo hinchado espero que no se agrande y espero que sea una picadura porque si no me lo toco no va a crecer más pero si es algo peor quizás crezca más no lo sé no lo sé Me voy a morir Si hago un movimiento más Me voy a morir Voy a mi casa destrozada Ni un alma en la calle Solo yo Estoy destruida Me voy a bañar Ya me bañé Me saqué un poco el pelo Pero se me olvidó contar que No estaba cansada solo por la zumba Lo que pasa es que hace mitad zumba Y mitad musculatura Y en la musculatura Me morí Plancha Sentadilla Y otras cosas Y como que se me devolvió todo Y hace tiempo Que no hacían como ese tipo de ejercicio Como hace cuatro años Dos, tres, por ahí Un montón Por eso me sentía mal Después estaba todo mareada Y por eso con suerte podía caminar Un nuevo día Y un nuevo día Y un nuevo día que no me quiero parar Está lloviendo afuera Hace frío Estoy calentita Me duele todo en la espalda Los brazos La silla que me compré La vamos a armar Pero Voy a ordenar este desastreante Buena idea Estoy un poco lenta Tengo sueño Estoy cansada Me duele el cuerpo Así que no esperen mucho de mí El día de hoy Parte 1 De 455 Ruedas El coso para los pies Fierro 1 Esto parece un borrito De esos que ocupan los abuelitos La pedalera Un cojincito A las ruedas Fierro 2 Parte de abajo Y brazo La parte de arriba El... Eso No sé la que son Ni idea Y los tornillos Falta el manual No hay manual Arra Chavos Aquí está Venía en el asiento Paso número 1 Instale la rueda En la base pentagonal Uy ¿Qué es ese? 2 Inserte bombeo neumático En la base pentagonal Instale la barra T En el chasis Del asiento trasero Instale la placa del asiento Debajo del cojín Otra cosa aparte Hora de unir las partes Coloque el asiento trasero En la placa del asiento Falta el hococillo Instale reposabrazos En el asiento Me sobró un tornillo Pero no sé para qué es No salen las instrucciones ¡Tornillo gratis! Salí donde mi amiga Y acabo de llegar a la casa Se me olvidó grabar obviamente Porque estaba entretenida Conversando Que hubo partido Así que nos juntamos A ver el partido Está loca porque salí Y no me ha olido ¡Holi! Un nuevo día Hoy es miércoles Y se nota que se viene la lluvia Que va a llover Y que hay mucho viento Se viene el apocalipsis Y se cortó la luz Así que yo creo que voy a leer Un rato Ya que hay luz de día Para poder leer Me quería hacer un café Pero ahora que lo pienso Tampoco se puede Hoy había zumba Y capaz que lo cancelen Por la lluvia Veremos Aún no sé nada de la sonda Pero hay un viento Y una lluvia Que puede que lo cancelen Estoy esperando a ver qué dicen ¡No! Llovió toda la tarde Ahora por lo menos paro de llover Pero el viento sigue No hay que ir a arreglarle una cosa a mi abuelo Y volver Y estaba lloviendo Eso ha sido todo por el vlog Espero que les haya gustado Den like Compartan Y suscríbanse Y quiero que me comenten Si sienten que hay algo que yo no conozco Quiero aprender algo nuevo todos los días Aunque sea un detalle Una palabra Lo que sea Si sienten que hay algo Que yo no puedo no conocer Comentenlo Abajito Eso Nos vemos en el próximo ¡Chao!